¿Qué es ahí? 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 ¡Gracias! 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 Se quedó dormida y yo apago la arena Me cuento de cuna, me cuento cantera Se quedó dormida y yo apago la arena Me cuento de cuna, me cuento cantera Se quedó dormida y yo apago la arena Me cuento de cuna, me cuento de cuna, me cuento de cuna Me cuento de cuna, me cuento cantera